Hola, ¿qué tal? Si es la primera vez que usas el Riot y el Gypsy, esto es un tutorial para que sepas lo esencial y lo puedas utilizar correctamente. Si es la primera vez que vienes aquí, tienes dos opciones. Una, crear una cuenta en la que tendrás que dar tu correo electrónico o un correo electrónico válido porque te piden una verificación. O podrás entrar, que seguramente es lo que has hecho, iniciando una sesión como invitado. Si pulsas aquí y entras de esa manera, lo primero que ves es que no encuentras, si es el caso de que no encuentras la sala en la que estamos hablando, Blender Hoy, tendrías que pulsar sobre este icono que está aquí. Y aquí no encontrarías la sala porque no está publicada de forma pública, sino que es una sala privada. Y para poder entrar tendrías que escribir almohadilla, Blender Hoy, 2.matrix.org. Y si lo has escrito correctamente, le das a Join y automáticamente él nos dirá si queremos unirnos a esa sala. Por supuesto, tenemos que pulsar aquí en donde pone Pulse aquí y nos preguntará con qué nombre queremos entrar. Aquí podemos escribir el nickname que queramos, siempre y cuando ese nickname no esté siendo utilizado dentro de este servidor. Vamos a poner prueba de 1001 y si nos dice username available, quiere decir que ese usuario podemos utilizarlo para entrar. Este usuario, en caso de que volvamos en otro momento, se perdería y cada vez que entráramos tendríamos que poner el mismo nombre o otro similar. Así que conviene que si te interesa el canal y quieres venir más veces, te des de alta para tener que evitar escribir tu nick cada vez que entre. Le das a Continuar. Y una vez que has entrado, le tienes que dar aquí a Blender Hoy, que es la sala que acabas de decirle que quieres entrar. Y entonces ya entras dentro de la sala. Una vez que estás dentro de la sala, aquí aparecen los usuarios que están online junto con los usuarios que están offline. Y el tiempo en minutos o horas que esas personas llevan sin escribir o entrar dentro del canal. Los que estamos activos, aparecemos como online. Así que con esas personas podemos mandar un mensaje y esperar que nos conteste. Si queremos, hay dos formas de interactuar con el canal. Que es una, es escribiendo directamente aquí y darle a Enter. Con lo cual, ahí enviaríamos lo que queremos. Otra opción es, si queremos destacar a una persona con un mensaje, podemos empezar a escribir su primera letra. Y con el tabulador se escribiría el resto de su nickname. Y a partir de allí, ese mensaje resaltaría para la persona a la que va destinado. Si queremos interactuar con el Gipsy para compartir nuestra ventana de Blender o cualquier ventana de nuestro ordenador, tendríamos que irnos aquí donde pone Permitir. O directamente coger esta dirección y colocarla en otra pestaña. Y entraríamos por ahí, el resultado sería el mismo. O darle aquí a Permitir. Si le damos a Permitir, se nos cargaría el Gipsy. Y si hay alguien que en ese momento está hablando, lo podríamos oír. Podríamos hablar con él si desbloqueamos el micrófono y le hemos dado permisos a nuestro navegador para que use el micrófono. También podríamos compartir nuestra cámara web, si la tuviéramos. Y por supuesto, hemos dado permiso para usarla al nuestro navegador. Y con este icono de aquí podríamos compartir para los demás nuestra ventana del Blender o cualquier otra ventana de nuestro ordenador o incluso el escritorio por completo. Si viéramos que no aparece nuestro nombre aquí, sino el nombre que es genérico que utiliza el Gipsy, podríamos cambiarlo simplemente pulsando sobre este icono que está aquí y poniendo el nombre y el correo electrónico que esté vinculado a nuestro gravatar para que aparezca también el link. Una vez que terminamos de hablar en el Gipsy o de interactuar con él, podemos o bien colgar aquí o bien pulsar aquí y se cerraría. Y si quisiéramos ver esto en ventana completa, simplemente tendríamos que pulsar este icono que está aquí y pondríamos esto en una resolución mayor. Voy a cerrar aquí otra cosa interesante es cómo podemos cambiar nuestro icono o el entorno. Yo lo tengo de color oscuro, pero por defecto el Riot lo coloca de color blanco. Entonces, si quisiéramos cambiarlo, simplemente tendríamos que ir a la ruedita que está aquí. Y aquí cambiamos pulsando, cambiamos el icono que nos asigna por defecto. Ojo, que si estamos en una cuenta de prueba, en cuanto volvamos a entrar tendríamos que volver a hacer toda esta configuración para mantener el icono. Por eso es recomendable darse de alta para que eso quede ya guardado y siempre que entremos no tengamos que volver a hacerlo. Y luego para cambiar el tema de nuestro Riot y ponerlo oscuro o claro, lo hacemos de esta manera, pulsando aquí para el tema oscuro y aquí para el tema claro. Y siempre que nos queramos salir de la sala y que aparezcamos aquí offline, tendríamos que irnos aquí y darle a desconectar y ya nos desconectaría. Bueno, un saludo y ya está.